¡Hola, monosílabo! ¡Hola, Nicola! Oye, monito, necesito que me enseñes a jugar un juego que todo el mundo está jugando. Se llama Minecraft. Necesito que me digas cómo se juega. ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Está bien! Solo tenemos que prender nuestra computadora o consola de juego y entramos al mundo de Minecraft. ¡Ay, me da un poquito de miedito, pero vamos, vamos! Solo tienes que darle al botón Play y esperar a que cargue el servidor de Minecraft para que te unas al mundo que tú quieras crear u otro que haya. Le damos al botón Un Jugador y ahí creamos un mundo nuevo. ¡Ay, qué nombre le ponemos! ¿Podemos ponerle cualquier nombre, eh? ¡Sí! Yo le voy a colocar el monosílabo. Y en modo supervivencia, que es donde hacemos nuestra propia casa y tratamos de sobrevivir. ¡Ay, pero vamos a sobrevivir a qué! ¡Tengo miedo! En este momento está construyendo nuestro mundo con todas las montañas, el cielo, los animales y muchos monstruos. ¡Ay, vamos a ver qué queda ahí! ¡Guau! ¡Aquí estamos en nuestro mundo! ¿Y qué son esos corazones? ¿Y esos muslos de pollo? Los corazones es tu salud, las vidas que te quedan. Y los muslos significa que no tienes hambre, que todavía tienes mucha fuerza para hacer tu casa y sobrevivir. Vamos primero a cortar madera con nuestras manos. ¿Madera? ¿Pero para qué queremos cortar madera? Es lo primero que tenemos que hacer para fabricar cosas, o como se dice aquí en Minecraft, craftear cosas. En este caso, con troncos de robles, vamos a fabricar madera de roble. ¡Ay, monosílabo! Ya estoy cansado y apenas estamos comenzando. Nicolás, todavía falta mucho. Apenas tenemos madera de roble guardada para poder hacer muchas cosas. Aquí estoy haciendo una mesa de crafteo. ¿Una mesa? ¿Y para qué queremos una mesa? Porque con la mesa podemos fabricar cosas encima de ella. Ahora, con otra madera vamos a hacer un palo. Un palo que va a servir para hacer otras cosas. ¿Con un palo puedo golpear a un monstruo? No, 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 Nicolás. No pienses en eso. Primero, aquí está la mesa de crafteo. Para hacer un pico de madera necesito dos palos y tres de madera de robles. Pero fíjense, me falta. Tengo que seguir picando. Vamos a picar un poco. Y ahora sí tenemos tres de madera de roble. Ahora vamos a fabricar en nuestra mesa de crafteo nuestro pico de madera que se hace con dos palos y tres robles. ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Y con eso podemos defendernos de los monstruos? No, 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 Nicolás. Esto es para construir. Por cierto, los monstruos aquí se llaman mobs. Y son muchos tipos como creepers, arañas, esqueletos, zombies, endermines. ¡Ah! Estoy temblando. ¿Qué estás haciendo, monosílabo? Estoy empezando a picar piedra. Y con ese logro estoy en la edad de piedra. Ya tengo materiales más fuertes. ¡Ah! Ahora puedes construir herramientas hechas de piedra, ¿verdad? Ajá, ajá. Con piedra puedo hacer un pico de piedra y también puedo hacer un horno para cocinar la comida. ¡Ay! Ya tengo hambre. Ya tengo hambre cuando dijiste eso. ¿Cuándo vamos a comer? Primero vamos a la mesa de crafteo y vamos a hacer un pico de piedra que se hace con dos palos y tres de piedra. ¡Claro! Ahora vamos a poder picar un poco más rápido la piedra. ¡Ajá, ajá! ¡Estamos progresando! Sí, en algún momento podemos defendernos de los mobs. Espera, Nicola. Estamos en construcción. Podemos picar piedra y podemos picar hierro también. ¡Guau! ¡Mira qué rápido pica! ¡Vamos muy rápido! ¡Así es! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora vamos otra vez a la mesa de construcción o de crafteo y vamos a hacer un horno. Se hace con ocho de piedra alrededor y ya tenemos nuestro horno. ¡Qué bien! ¡Y en nuestro libro de recetas podemos ver todo lo que podemos construir! ¡Hay muchas cosas para construir! ¡Guau! ¡Es fascinante! ¡Increíble! ¡Qué lindo! ¡Me gusta Minecraft! ¡Y con esta madera también voy a hacer algunos palos porque ya se terminaron! ¡Y con esos dos palos y tres de piedra voy a hacer un hacha! ¡Guau! ¿Y dónde aprendiste todo esto, monosílabo? ¡Pues viendo jugar a muchos amigos! ¡Pues yo voy a aprender contigo y voy a jugar mucho Minecraft! ¡Ahora vamos a buscar carbón! ¿Y dónde está el carbón? Son esos puntos negros que ves ahí. Tenemos que ir caminando y saltando hasta llegar al carbón. La utilizamos para poder hacer la comida caliente porque si la comemos cruda podemos enfermarnos. Por cierto, este skin se llama Alex. ¿Y alguna vez podemos hacer un skin de... de Nicola Cabernicola? ¡Ajá, ajá! ¡En otro capítulo! ¡Mira, monosílabo! ¡Estás golpeando el carbón con el pico! ¡Mira! ¡Guau! ¡Ajá, ajá! ¡Ahora vamos a poder cocinar la comida! ¡Ay! Estoy viendo que con ese carbón puedes hacer bloques de carbón y una fogata. ¡Guau! ¡Sí! ¡En general podemos hacer cosas con fuego para poder cocinar! ¡Por ejemplo! ¡Ay! ¡Ya me está dando hambre! ¿Podemos ir a algún automercado para comprar carne? ¡No, no, 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 Nicola! ¡Aquí en Minecraft no hay automercados ni bodegas! ¡Hay que buscar la comida uno mismo! ¡Y para eso tenemos que... ¿Tenemos que cazar? ¡Ajá, ajá! ¡Ahí vamos! ¿Y vamos a... vamos a cazar un mobs, un creeper, una araña, algo así para comernos los... ¡Aaah! ¡No, no, 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 Nicola! ¡Vamos a cazar un cordero! ¡Aquí simplemente le damos con el hacha y ya obtenemos la carne! ¡Ay! ¡Así obtenemos la carne! ¡Ajá, ajá! ¡Recuerda que este es un juego! ¡Es simplemente un juego de supervivencia! ¡Está bien, monosílabo! Por cierto, tenemos tres muslos menos, lo que significa que tenemos hambre, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! Por eso vamos a ir a donde está nuestra mesa de crafteo y al lado vamos a colocarle el horno. ¡Colocamos el carbón como combustible y el cordero como carne! ¡Y se está cocinando! ¡Ay! ¡Ese cordero huele muy rico! ¡Me encanta! ¡Y ahora, mientras tanto, voy a conseguir madera para hacer un refugio! ¡Con el hacha de piedra vamos a cortar muy rápido para hacer nuestro refugio! ¡No sé si te das cuenta, pero ya es de tarde! ¡Se va a hacer de noche pronto! ¡Ay! ¡Y de noche salen los mobs, ¿verdad? ¡Ay! 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 ¡Haz el refugio rápido, monosílabo! ¡Hazlo rápido que ya es de noche! ¡Ajá, ajá! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Pero tengo que comer porque tengo hambre! ¡Ah! ¡Aquí estoy comiendo! ¡Mira! ¡Los muslos están subiendo! ¡Ay! ¡Qué bueno, monosílabo! ¡Me preocupaba eso! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya es de noche! ¡Ya es de noche! ¡Ve haciendo el refugio rápido, por favor! ¡Ajá, ajá! ¡Tenemos que hacerlo rápido! ¡Pero recuerda! ¡Es solo un juego! ¡Ah! ¿Qué pasó, monosílabo? ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, nos explotó un creeper, que es un tipo de mobs. Y fíjate, nos quitó parte de los corazones. ¡Ay! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Sí! El creeper, cuando explota, desaparece. Pero vamos a hacer el refugio rápido, porque pueden venir otros mobs. ¡Ay! ¿Podremos terminar el refugio rápido? ¿O será que nos comen los mobs? ¡Auxilio! ¿Qué va a pasar, auxilio? ¡Pues eso lo veremos en otro capítulo! ¡Porque hasta aquí llegó esta primera parte del monosílabo Juega Minecraft! ¡Ay sí, por favor! ¡Denle me gusta! ¡Y suscríbanse a nuestro canal para ver los próximos capítulos! ¡Por favor! ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Ajá, ajá!